La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara de 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 la Cámara ¡Vamos! ¡Vamos! Me dicen el desaparecido Cuando bien haya se ha ido Volando, vengo, volando voy Depresa, depresa, rumbo perdido Cuando me buscan, nunca estoy Cuando me encuentran, yo no soy El que está frente, porque ya Me fui volviendo más allá Me dicen el desaparecido Cuando bien haya se ha ido Volando, vengo, volando voy Depresa, depresa, rumbo perdido ¡Toda tuya, Nelly! Buscando la idea Reus, dale arriba muchachos ¡Ey! ¡Ven de la ruta! Sube, sube, sube Sube, sube Arriba, sube ¡Ey! ¡Reus! ¡Ey! Reus! ¡Ey! ¡Rónd? ¡Ey! 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 ¡Rónd? ¡Ey! ¡Rónd? ¡Rón! Este es Maggi con la guitarra, muestro Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo Va por la calle llorando, lágrima del oro Va por la calle rotando, lágrima del oro Cuando llegare, cuando llegare, cuando llegare, cuando llegare Cuando llegare, cuando llegare, cuando llegare, cuando llegare Hasta Reus otra vez ¡Vamos, Reus! ¡Vamos, Reus! Juntos Esa es la rumba de Barcelona Palma Mucha hipocresía Lato encurado O anestesiado Ya he olvidado de ti Hoy me despido De tu ausencia Ya estoy en paz Ya no te veo Ya no te llamo Ya no me engaño Hoy te he borrado De mi paciencia Hoy fui capaz Desde aquel día En que te fuiste Yo no sabía Qué hacer de ti Y hasta el dorado Mi sentimiento Mejoras Gracias por la fuerza de Dios Gracias por el corazón Pase lo que pase Sea lo que sea A tu manera Pase lo que pase Sea lo que sea Tú me estás dando mala vida Yo no te voy A escapar Venga a la vida Venga a la vida Por lo menos Dame cuenta La vida por favor No me deja Ni mentira Yo no he encantado Maravilla Que desatra mi corazón Que desatra mi corazón Que desatra mi corazón Que desatra mi corazón Tú me estás dando Mala vida Mala vida Que desatra mi corazón 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 Tú me estás dando ¡Venga a la vida! ¡Venga a la vida! ¡Venga a la vida! ¡Hasta el secreto! ¡Eso es la ronra, ¡Eso es la ronra! Aquesta es la Hammond Lunar ¡Gracias por ver! 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 Gracias. Gracias.